Hablar de la historia de Zapriza es hablar de un sueño. Un sueño que inició en una zapatería. Somos un nombre lleno de historia. Somos valores. Somos pasión y orgullo. Somos innovación. Somos Don Ricardo, somos Don Beto, somos la cueva y el monstruo. Somos remontadas, somos pioneras, somos no dejar a nadie atrás. Somos niños y niñas que sueñan con ser grandes. Somos lo que hemos vivido, pero también somos todo lo que viene. 86 años de ser un sueño. Un sueño hecho realidad. Nacimos para formar campeones de vida. La inmensidad de Zapriza todavía no termina de contarse. Un sueño hecho realidad. Gracias por ver el video.